La Comisión Provincial de Béisbol en Matanzas anunció la convocatoria de un torneo con carácter provincial para el primer semestre del próximo año 2025. Concursarán en el mismo varias escuadras. El equipo que emerge a campeón de la 58 Serie Provincial, la Selección Juvenil de Matanzas, el titular de la próxima Primera Liga de Invierno del Béisbol en Cárdenas y la novena de la categoría Sub-23 conforman el llamado del evento. Ahí se van a efectuar alrededor de 15, 20 juegos para ir despejando e ir seleccionando. En el mes de marzo se va a continuar ese trabajo, pero ya con un nivel reducido de equipo. Y ahí igualmente en el mes de junio se continúa nuevamente ese trabajo con otro grupo más reducido de equipos y poder entonces seleccionar la preselección lo más reducida posible para el entrenamiento y presentarnos en la próxima Serie Nacional. Pactado para tres etapas en los meses de enero, marzo y mayo, el nuevo certamen intentará suplir la ausencia de la Serie Nacional hasta finales del 2025. Además, servirá para conformar una preselección provincial de 45 jugadores con vistas a la principal competencia del deporte de las bolas y los strikes. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo.